El mejor caldo de pollo casero para preparar la sopita más deliciosa y reconfortante. Es súper fácil de hacer y queda buenísimo. Comienza dorando ligeramente el pollo en una olla grande con un poco de aceite a fuego medio-bajo. Mientras tanto, corta las verduras en trozos pequeños para que libren todo su sabor y propiedades. Una vez dorado el pollo, retíralo y resérvalo en un plato. En la misma olla añade las verduras y sufríelas durante 5 minutos a fuego medio. Luego vuelva a incorporar el pollo junto con el perejil, un hueso blanco y la carcasa de pollo para darle más sabor. Cubre todo con agua y cuando comience a hervir, baja el fuego a medio-bajo. Y deja que hierva suavemente durante 1 hora y media. Pasado el tiempo de cocción, apaga el fuego y cuela el caldo en otra olla. Guarda el pollo y las verduras que podrás usar en sopas, cremas o guisos. Para una deliciosa sopa, cocina durante 10 minutos los fideos, letras o la pasta de tu elección en el caldo. Añade trocitos de zanahoria y pollo desmenuzado para intensificar el sabor. Y listo, a disfrutar de una sopa de pollo nutritiva casera y deliciosa.